Somos las lacras que todos quieren ser No somos un principio, ni mucho menos una destrucción Grábate El tigrito Una vaina bien Grábate Vierna Quiero que me tomes Quiero que me tomes Quiero que me tomes Quiero que me tomes El Sigrito El Tigrito Cuidaito, no te la comas, malandrito Dale guayas El Tigrito Dale guayas Dale guayas Danle guayas Dale guayas Dale guayas Dale guayas Dale guayas Dale guayas Dale guayas Si nos mandamo Dimmi tu donde nos vemos Que el tiempo esta pasando Y tú estás perdiendo Esta vaina sí tiene estilo, papá Esta vaina sí tiene estilo El Tigrito Una noche más con la que suena bien lindo El Tigrito Ya tengo, ya tengo, el Tigrito Ya tengo, ya tengo, ya tengo Esta culo, dale duro Esta culo, dale duro El Tigrito Dale duro El Tigrito No te la comas, malandrito Ven a, nena, ven a bailar mi ritmo Pa' vacilar, baby, ven a bailarlo El Tigrito Un DJ que renació de las cenizas Para dar lo mejor El Tigrito Una vaina bien Sin miedo Somos las milagras Que todos quieren ser Somos las milagras Que todos quieren ser Luis 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 Los ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.